La princesa Kate y William revelan sus emojis favoritos, y uno de ellos es inapropiado. El príncipe y la princesa de Gales enloquecieron a los fanáticos reales cuando finalmente revelaron cuáles son sus emojis más utilizados. El príncipe William y la princesa Kate se unieron a los presentadores de BBC Radio 1, Big Hope y Jordan North, en su función Access All Apps el martes, donde revisan los teléfonos de sus amigos famosos. En un vídeo publicado en Instagram, se preguntó a la realeza sobre el uso de su teléfono y qué emojis usan con más frecuencia. William bromeó, es algo limpio o familiar, mientras revelaba sus dos emojis principales, uno de los cuales no era tan seguro para el trabajo. La realeza continuó, me dijeron que no dijera berenjena, así que tengo que elegir otra cosa. Habría sido la berenjena. Pero lo que digo ahora, porque tengo que ser un poco mayor, es el que tiene los ojos que suben y bajan y la boca afuera. ¿Cuál es ese? Kate, por otro lado, tuvo una respuesta más apropiada. La princesa dijo, el mío probablemente tiene que ser el corazón con el emoji de llanto. Una especie de risa histérica cuando las cosas salen mal. Los fanáticos reales se apresuraron a comentar sobre los hábitos emoji de la pareja real. Uno dijo, nunca imaginé que nuestro futuro rey enviaría emoji de berenjena, eso es seguro. Mientras que otro agregó, me encanta la berenjena jajaja, emoji de cara sonriente. Y un tercero dijo, te imaginas su grupo familiar de WhatsApp. Emoji con cara de risa.